bienvenido bienvenido que vivían en la terminal 2 bien padre me llevaron para que les diera la sorpresa en su obra muy bonita pues realización amigo realización como mamá me siento demasiado importante de ver como crece como está preparándose como estudia como no se detiene y que tiene conciencia que la preparación es lo más importante él no para de prepararse de leer de estudiar de sacar música letras y eso me enamora me enamora oye Mirka y por ejemplo cuando le llegas a ver algún detallito todavía se deja regañar jalar las orejas yo no no yo no le por eso yo regalo no mía ya él tiene manager no ya él tiene manager ya él es maduro aparte tiene 20 años ya él es un hombrecito ya coge ay perdón lo pensé lo dijo lo pensé yo eso decía hace ratito pero ya te tardaste en decirlo y además la química que siempre ha hecho con Juan en cada proyecto pues lo pone a reto ya sea con una canción o con la misma actuación Juan siempre va a ser un este vamos un pilar importante en él como papá para bien o para mal para lo correcto lo que no se debe de hacer para todo su papá es un pilar importantísimo es el derecho que él tiene de disfrutar a su papá de tenerlo y tú enérgicamente decías me vale que los haters digan ay le está dando trabajo a su hijo pues es que se vale no también pues es que si no se lo da a su papá son bien imbéciles anormales retrasados mentales envidiosos frustrados si no se lo da a su papá quién se lo va a dar a ver explícame a quién se lo va a dar si no es a su hijo pero claro si el papá productor fuera de esos que son y se eh lo que pasa que se ocultan detrás de una máscara pero si fuera de ellos el papá claro que les exigiría que los ayudara claro así es pero bueno fue una oportunidad importante para Emilio también de demostrar que él está donde está no por su papá ni por su mamá ni por nadie él está donde está porque es un chico panorámicamente talentoso responsable maduro consciente y pues yo estoy orgulloso de haber parido y guapo tres hijos tres hijos chingones la verdad con la pena un sorry for everybody con la pena no me superan no me superan los buenos hijos que tengo en esta parándula que les arda oye en el marco del día internacional de la mujer ya es un día más es el internacional de la mujer qué es lo que valoras tú como mujer lo que valoro mi libertad valoro mi libertad yo soy una mujer un ser humano libre de ser de pensar de existir de levantar la voz de gritar de equivocarme tengo derecho a todo algún día sufriste maltrato pues sí pero no me victimizo quedo en el pasado y aprendí a evadirlo no me victimizo me maltratan me achicopalo me hago chiquita pequeña tranquila cuando se aleja la 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 el peligro escapo bueno es que te lo pregunto porque te veo con un carácter tan fuerte que digo no creo que a New York algún día alguien se haya atrevido a levantarle siquiera la mano claro que no perdón claro que sí no 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 yo soy un un ser humano como cualquier mujer vulnerable igualito que cualquier mujer he vivido que me han puesto cuernos que me han engañado que me han hecho sufrir que me han golpeado que me han puesto una pistola aquí en la cabeza o sea igualito que cualquier mujer con circunstancias e historias diferentes nada más que yo ni me victimizo ni voy llorando por la vida ni voy no yo tomo una decisión me alejo del peligro y después veo toda la manera de darle en toda su puta madre oye